En Montemorelos hay un sitio especial, bienvenidos a Restaurante La Fuente, su restaurante familiar, Juárez 218, centro de Montemorelos, 20% de descuento de 7 a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Contamos con servicio a domicilio a los teléfonos 82626 36281 y 72115. La Fuente Restaurante, toda una tradición en Montemorelos desde 1983.